y eso de ¿me escuchan? ¿me escuchan? perfectamente perfectamente, muchas gracias entonces les decía que para poder elaborar un plan de nutrición es necesario que conozcamos el análisis como está el análisis químico del suelo si lo pudiésemos complementar con la parte física del suelo sería excelente para tomar las mejores decisiones si queremos ser eficientes en la productividad de nuestras unidades productivas de café tenemos que empezar por el principio y esto es iniciando a hacer un análisis de suelo para poder conocer y estructurar ese plan de nutrición parte de la problemática que tenemos los países cafetaleros es esto a veces el organigrama de nuestras instituciones a veces no permite que pueda llegar el conocimiento por pequeño que sea hasta el pequeño a ese pequeño productor que necesita hacer una tener una idea clara de lo que es realmente producir café si conocemos la parte de experiencia y todo esto pero la parte técnica a veces deberíamos de de manera sencilla pero no tan complicada poder hacer una inducción a ellos sobre lo que es este conocimiento y de esto se trata de que los técnicos manejen de una manera clara y precisa lo que es la interpretación de un análisis de suelo lo que es cómo elaborar una fórmula una de las temáticas que nosotros tenemos es formulación de elaboración de fórmulas vamos a elaborar fórmulas a partir de fuentes comerciales esta sería la primera temática que vamos a desarrollar esta mañana a veces al técnico se le pide ok mire según este análisis yo necesito tener una fórmula veinte, cinco, veinte veintisiete tres dieciocho y entonces el técnico a veces se ve con la limitante cómo yo hago esta fórmula o cómo puedo llegar a estructurar una fórmula para x productor algo algo que vamos a hacer esta mañana por ejemplo la fórmula que vamos la primera que vamos a hacer yo necesito hacer esta fórmula la veinte cinco veinte contando con diferentes fuentes del mercado cómo yo puedo llegar a elaborar esta fuente es algo sencillo vamos a utilizar fuentes fuentes comerciales como la urea KCL o muriato de potasio KCL o muriato de potasio el dieciocho cuarenta y seis cero el super fosfato triple y podemos utilizar otras fórmulas vamos a tratar de hacer una fórmula que no solo sea NPK sino que también lleve elementos secundarios y que también lleve elementos terciarios para que vean que este es el mismo proceso que hacen las casas comerciales que distribuyen los fertilizantes por supuesto ellos lo trabajan a nivel de computadora esto pero vamos a aprender a hacerlo nosotros justamente yo necesito elaborar esta fuente la 2520 que es lo primero que voy a hacer yo necesito nitrógeno fósforo potasio NPK yo necesito este 20% de nitrógeno y tengo la fuente de nitrógeno que es urea y también tengo una porción en el 1846.0 entonces para para empezar voy a utilizar el 1846.0 como fuente para poder elaborar esta fórmula que lleva un 5% de fósforo en este caso entonces empiezo 100 100 libras de 1846.0 me aportan 46 libras de fósforo como P2 o 5 y yo estoy requiriendo 5 5 libras para mi fórmula y entonces hacemos una simple regla de 3 para encontrar cuál es el resultado espero que todos tengan ahí a la mano una calculadora sencilla para poder estar haciendo estos análisis entonces vamos a multiplicar 5% estaríamos hablando de 500 entre las 46 libras de fósforo que tiene el 1846.0 esto me da 10.9 vamos a ponerle 11 libras de 18 46.0 ocupo para suplir el 5% de la fórmula que estoy elaborando pero por supuesto también hay que considerar este 18 tiene 18 48 de nitrógeno tengo que ver en estas 11 libras cuánto nitrógeno tengo para restarlo de la fórmula original entonces lo que hago es que este 11 lo multiplico por .18 y tengo vamos a ponerle que me está aportando 2 libras de nitrógeno 1.98 es el dato 11 por .18 me da 1.98 lo estamos redondeando a 2 libras ¿qué significa entonces? que estas 2 libras de nitrógeno que ya van incorporadas al al calcular el fósforo que necesite la fórmula se lo voy a restar a la fórmula original en todo caso yo ocupo 20 menos 2 serían 18 entonces si este es fósforo ahora el nitrógeno sería 100 libras de urea tiene 46% o mejor le voy a poner 46 libras de nitrógeno eso quiere decir 46% siempre es bueno remarcar esto porque a veces nos tendremos a confundir esa palabra por ciento significa libras en 100 libras ¿verdad? entonces 100 libras de urea tiene 46 libras de nitrógeno y yo ocupo 18 porque ya le resto las 2 que van en las 11 libras que calculé en el 18 ocupo 18 libras de nitrógeno y hago la relación también entonces tengo 18% entre 46 y tengo que ocupo 39 libras de urea vamos a ir encerrando vamos a ir encerrando y aquí vamos a ir encerrando y por último me hace falta calcular el potasio son 20 20 por ciento entonces yo tengo que 100 libras de casa y aporta 60 libras de potasio como cada yo necesito 10 libras entonces hago la relación también aquí sería 20 por 100 entre 60 sería ocuparía 33 libras de casa entonces en resumen para poder elaborar esta fórmula 25 20 yo ocuparía 11 libras de 18 46 0 ocuparía 39 libras de urea y ocuparía 33 libras de casa y ahí ya tendríamos estructurada la fórmula 25 20 ahora voy a borrar acá para hacer otra otra forma vamos a elaborar esta la 27 3 15 para ello voy a borrar esto ok el mismo el mismo principio el mismo paso vamos a utilizar las mismas fuentes para calcular esto si en este caso ocuparía primeramente calcular el fósforo sería 100 libras de 18 46 0 me aportan 46 libras de fósforo ocupo 3 libras y vuelvo a hacer el mismo procedimiento sería 300 entre 46 3 por 100 entre 46 ocuparía 6 5 libras vamos a dejarla 6 libras 6 6 libras de 18 46 0 pero también vamos a ver en esas 6 puntos 5 libras cuánto nitrógeno hay en este caso entonces lo multiplico por punto 18 y eso me va a dar la cantidad de nitrógeno 6 punto 5 por punto 18 y tengo una libra una libra de nitrógeno en este caso entonces voy a calcular el nitrógeno que son 27 del resto el que ya estamos aportando acá entonces sería 26 en este caso vamos a hacer esto de cálculo que 100 libras de urea vamos a usar urea me aportan 46 libras de nitrógeno y aquí ya le restó la que está con el 18 sería 26 libras de nitrógeno me aportan X y vamos a ver entonces sería 26 por 100 entre 46 ocuparía 56 libras de urea para tener las 27 libras que se requieren o las 26 libras en este caso es el 26% y aquí estaríamos poniendo eso y por último calculamos el potasio que sería 100 libras de muriato de potasio KCL me aportan 60 libras de KCL de KCL yo quiero 15 fórmula 15 libras y hago la relación entonces entre esto 15 o 100 entre 60 o sea o sea o sea que serían 25 libras de KCL en resumen para poder elaborar unas 27 3 15 yo necesito 6.5 libras de 18 46 cero ocupo 56 libras de urea y ocupo 25 libras de KCL ¿por qué no utilizamos otra fuente de nitrógeno? en este caso nitrato de amonio el nitrato de amonio tiene 33.5 34% de nitrógeno pero el problema no solo es que bajo los niveles de de nitrógeno sino que es que una propiedad que es muy higroscópica entonces él reacciona con el ambiente atrapa humedad y si usted mezcla hace una mezcla física de esta entonces prácticamente se le va a hacer una sanguaza se le va a hacer agua todo esto y va a perder el fertilizante en sí por eso es que cuando se va a aplicar nitrato de amonio en mezcla con otras fuentes como KCL como un 18 con un 12 con un CAMAC tiene que lo que prepara en el día eso hay que tirarlo porque si no se le va a descomponer la otra fuente de nitrógeno que es el sulfato de amonio solo tiene un 21% de nitrógeno y es muy baja y tiene un poder acidificante muy alto por eso utilizamos la fuente que más nitrógeno tiene que es la urea para ello porque hay una había un problema con esto de las fórmulas físicas que decían que no que su efectividad no era buena producto del tamaño de la partícula hoy en día las casas comerciales usted puede encontrar granulado perlado o estándar estándar es puro polvillo no es bueno para hacer mezclas físicas si es bueno para fertil riego o para utilizarlo al trench en las plantas pero para elaborar fórmulas usted tiene que pedir lo que sea granulado o perlado mejor si es perlado porque las tres partículas ya sea la de nitrógeno la de fobrio y de potasio tienen el mismo tamaño y tienen una buena distribución a la hora de que usted está elaborando esta forma doctor tenemos una mano levantada de nuestro colega de Colombia Cristian Valentín adelante Cristian doctor está está clara la fórmula para hallar el nitrógeno y el potasio pero cuando está en el fósforo me perdí o no entendí esa multiplicación que usted hace por el punto 18 ok ahorita ahorita mismo por qué empecé por qué empecé calculando el fósforo primero porque la la fuente que estoy utilizando lleva nitrógeno fósforo o cero potasio tiene 18% de nitrógeno 46% de fósforo y 0% de potasio y por qué les utilizo esta fuente y no utilice superfosfato triste porque casi siempre las casas comerciales esto es lo que hacen y esto es lo que usted va a encontrar en el mercado o 18 46% o 12 24 12 como fuentes de fósforo puede hacer que en Colombia haya unas 10 20 10 verdad o fuentes que tienen alto nivel de fósforo lo importante es esto que empiezo calculando el fósforo y lo que digo es que estas 100 libras de 18 46 0 me aportan 46 libras de fósforo pero también me aportan 18 libras de nitrógeno pero si yo lo pudiera poner ahí me aporta 46 libras de fósforo y me aporta 18 libras de nitrógeno entonces que hago como lo que estoy calculando es el fósforo hago la relación de 100 libras a las 46 de fósforo y las 3 el 3% que ocupo en mi fórmula hago la regla de 3 y me sale que para tener estas 3 libras en la fórmula de fósforo yo necesito 6.5 libras de la fórmula 18 46 0 6.5 libras ahora yo sé que en esas 6.5 libras también va una porción de este este 18 de nitrógeno y tengo que saber qué porción es por esa razón es que ya directamente yo para no estar haciendo regla de 3 lo multiplico por .18 en referencia al 18% de nitrógeno por eso le pongo 6.5 por .18 me da la cantidad de nitrógeno que hay en esas 6.5 libras de 18 entonces en 6.5 libras de 18 que calculé para tener este 3% me está aportando una libra de nitrógeno y yo tengo que restársela a la fórmula original porque ya va incluida en esta porción de 18 por eso es que cuando hago el cálculo de nitrógeno ya son 100 libras me aporta 46 ya no coloco 27 sino que coloco 26 restándole la libra que me está aportando en el cálculo de fósforo muchas gracias ahora si entendí gracias mi amable bueno vamos a hacer una fórmula que lleve alto contenido de fósforo porque estas fórmulas como ustedes vieron son altos contenidos de potasio nitrógeno y potasio casi siempre son fórmulas para fincas cosecheras donde se requiere bastante nitrógeno se requiere bastante potasio y el fósforo que se le coloca siempre es bajo y se le coloca abajo porque casi siempre para levantar una plantilla uno utiliza fuentes fosforadas verdad en los primeros dos años ya cuando es finca cosechera ya no le agregamos tanta cantidad de fósforo sino que es lo que se le conoce como fósforo de sostenimiento más que todo para los procesos de transporte de foto asimilables de la hoja a los sitios de drene y ahí entra el ATP el adenosil trifofato que es el encargado de transportar estos nutrientes y para ello requerimos y para ello se requiere siempre que la fórmula lleve en esa porción de fósforo aun cuando sea finca cosechera pero ahora vamos a hacer una fórmula que tenga alto alto contenido de fósforo entonces vamos a hacer unas 12 35 sería la 6 unas 12 35 como podrán ver lleva 12% de nitrógeno 30% de fósforo y solo 5% de potasio entonces en este caso no vamos a usar 18 para ello vamos a usar una fuente como superfosfato triple este superfosfato triple que es al 46% de fósforo como P2O5 en este caso empezamos calculando el nitrógeno tenemos que 100 libras utilizamos siempre urea me aportan 46 libras de nitrógeno y yo quiero 12 entonces hago la relación y tengo 12 por 100 entre 46 y esto me da 26 libras de urea ahora calculo el fósforo 100 libras de superfosfato triple perdón voy a ponerlo así 100 libras de superfosfato triple me aporta 46 libras y yo quiero 30 libras 30% la fórmula de P2O5 y entonces hago la relación 30% 30% entre 46 y eso me da que yo necesito 65 libras de superfosfato triple gracias ¿cómo nos faltaría? por favor silencien los micrófonos por favor disculpe disculpe doctor doctor disculpe doctor disculpe disculpe por favor podrían silenciar los micrófonos les agradezco muchísimo ¿sí? por favor un momento un momento un momento hola 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 ahora sí doctor puede seguir ok ok entonces ya calculamos ya calculamos el nitrógeno ya calculamos el fósforo por último nos queda calcular el 5% de potasio entonces 100 libras de KCL me aportan 60 libras de K2O y yo ocupo 5 el 5% en esa fórmula y hago la relación entonces tengo 5 por 100 500 entre 60 30 libras y esto me da 8 libras de KCL ok ok entonces vea usted que para elaborar esta fórmula que tiene un alto contenido de fósforo que podría servir es una fórmula para para crecimiento para levantamiento de una plantilla que una 12 35 entonces ocupamos 100 libras de las 100 libras de urea ocuparíamos 26 libras de urea para tener ese 12% ocuparíamos 65 libras de superfluofato triple para tener el 30% y ocuparíamos 8 libras de KCL para tener este 5% ahora en aras del tiempo quiero hacer una fórmula que lleve una porción de elementos secundarios y una porción de elementos menores porque también se puede elaborar una fórmula que se puede En este caso Me estoy planteando una fórmula Que lleva No solo NPK Sino que lleva elementos secundarios Como calcio, magnesio, azufre Y que lleva dos microelementos Que son casi siempre los que se suplen A través de estas fórmulas que son completas Estas fórmulas por supuesto Son más caras en el mercado Pero nosotros las podemos elaborar Utilizando los insumos En este caso yo aquí Colocaría Camac Camac que es un 22 18 22 Potasio Magnesio Azufre Utilizaría un sulfato de zinc Que es al 33% Utilizaría el ácido bórico Que es al 17% Y con eso Podemos suplir nosotros Esta cantidad De producto Posiblemente se nos vaya un poquito más Se nos vaya un poquito menos Pero vamos a tratar De balancearlo En este caso Vamos a empezar balanceando Vamos a ir Izquierda a derecha El nitrógeno Está Sí Primeramente Ocupo 18 Sería 100 libras Voy a hacer un poquito más grande El autómero Para que Visualice bien 100 libras de urea Me aporta 46 libras De nitrógeno Yo ocupo 18 Entonces vamos a ir haciendo la relación aquí 18 Por 100 Entre 46 Esto me da que yo ocupo 39 libras De urea Luego calculo el fósforo 100 libras De super fosfato Super fosfato triple Me aportan 46 libras De p2 o 5 Yo ocupo 3 Entonces hago también la relación 3 por 100 Entre 46 Estaríamos hablando de 300 Entre 46 Esto es igual A 6.5 Vamos a dejarlo en 6 libras De super fosfato triple Para que dejemos números cerrados Ahora calculo potasio 100 libras De kcdl Me aportan 60 libras De kdoho Yo necesito 18 Entonces hago también El cálculo 18 por 100 Entre 60 Y ocuparía 30 libras De kcdl Ya calculamos el tk En este caso Para el calcio No había puesto por acá Pero necesitaríamos Y Vamos a ver Cómo recalculamos El nitrógeno Porque aquí vamos a utilizar este Nitrato de calcio Que tiene un 26 por ciento De calcio Pero también lleva Nitrógeno Nítrico ¿Verdad? No amoníacal O como es la urea Entonces En este caso Vamos a calcular Calcio Yo ocupo 100 libras De nitrato De calcio Me aporta Que tengo que calcular Es calcio Me aporta 26 libras De calcio Y yo quiero 3 Entonces hago La relación X va a ser igual 3 por 100 Entre 26 3 Por 100 Entre 26 Ocuparía 11 libras De nitrato De calcio Ojo Pero Este nitrato De calcio Como les dije Me está aportando Nitrógeno Y Él tiene un 14 por ciento De nitrógeno Esto sería Calcio Y aquí tendríamos Un 14 por ciento De nitrógeno Entonces Significa Que estas 11 libras Yo las voy a Multiplicar Por Punto 14 Para ver Para ver Cuánto nitrógeno Me está aportando Esas 11 libras Sería entonces 11 Por Punto 14 Me está aportando 1.5 Libras De nitrógeno Ok Lo vamos a dejar ahí Porque vamos a tener Que recalcular El nitrógeno Después Ya no va a ser 18 Si no Que le vamos a tener Que restar Este 1.5 Pero vamos a continuar Ahora Magnesio El magnesio Yo tengo Magnesio Que Que las 100 libras De Camac Me aportan 18 Libras De M G O Y Ocupo 3 Ok Entonces Hago La Operación 3 Por 100 Entre 18 3 Por 100 Entre 18 Ocupo 16 Déjenme verificar Esto 3 Por 100 Entre 18 Ocupo Vamos a poner 16 libras De K Mag Ok Calcula Calcula El magnesio Pero Este señor También Me está Cortando Tiene un 22% De potasio Y tiene un 22% De azufre Entonces Tengo que ver En estas 16 libras De Camac Cuanto Azufre Y cuanto Potasio Tengo Le Multiplico 16 Por Punto 22 Y me Aparece que son 3.5 Libras De Cado Y 3.5 Libras De azufre Y prácticamente Con estas 16 libras Yo estaría casi Cubriendo este No necesitaría Calcular Verdad Esto Únicamente Tengo que restar Estas 3.5 Libras Al potasio Y aquí es donde viene Cómo se llama Cómo darle vuelta A todo esto Por eso es Que la La regla Para elaborar Estas fórmulas Es que uno empieza Calculando A los mínimos Para luego Llegar A los máximos Pero yo aquí He querido irme De nitrógeno De extremo A extremo Y después Voy a ir haciendo Las correcciones De cada uno De ellos ¿Qué me falta Que calcular? Pues el azufre Ya está aquí 3.5 Casi el 4 Faltaría Oro Oro Me voy a ubicar Aquí Sería Oro 100 libras De ácido Bórico Me aportan 17 Libras De bórico Lo vamos a poner Así Aunque es un óxido De bórico Y yo ocupo Un 1% Sería 100 Entre 17 Punto 17 100 Entre 17 Esto De copiaria 5.9 Y pondríamos 6 libras Sería X Sería Igual Vamos a poner 6 libras De ácido Bórico Y por último Calculamos El zinc El zinc Ocupo Un 1% 100 libras De Sulfato De zinc Tienen 33 libras De zinc Y yo ocupo 1 Una libra Una libra De zinc Entonces Hago La relación Y aquí Sería Igual 1% Entre 33 3 Y en esas 3 libras Estoy metiendo Otra colita De De azufre Que complementaría Las 3.5 Que tengo aquí Allá Complementan Para llegar Al 4% De azufre Que yo Ocupo No lo vamos a hacer El cálculo Porque es una Poquitera Posiblemente sea 0.7 0.6 En esas 3 libras De sulfato De zinc Cuanto azufre Hay Entonces Como pueden ver Ya tenemos Calculado Cómo hacer Una fórmula Que lleve Nitrógeno Fósforo Potasio Que lleve Elementos Secundarios Calcio Magnesio Azufre Y que lleve Microelementos Esenciales Como zinc Y como Bodo Sin embargo Quedamos Que íbamos a hacer Una corrección Acá Porque Aquí Tengo 1.5 Libras De nitrógeno Entonces Yo aquí En el nitrógeno Se lo voy a restar Eso 1.5 Ya el 18 No va a ser 18 Si pueden Hacer la corrección Ustedes ahí Pongan un llamado En su Libreta En sus apuntes Entonces Yo le tengo Que restar Este 1.5 Estaríamos hablando De 16.5 ¿Verdad? Para quitarle Este nitrógeno Ok Sería 16.5 Por 100 Entre 46 Y En vez de 39 libras Lo que ocuparía Sería 36 libras Redondeando 35.9 Aquí Ocuparía 36 libras De urena Aquí Otra La vamos a rebajar Ya quedamos Ciertos Con el nitrógeno Aquí también Que estamos Aportando En el Camar Estamos Aportando 3.5 Libras De Potasio Entonces A este Potasio Que ocupamos Que es 18 Ya no sería 18 aquí Sería 18 Menos 3.5 Libras Cada vez que Quedaría El 14.5 Libras ¿De dónde Resto yo A este 18 Al calcular El magnesio En las 16 libras De De Camar Para calcular Las 3 libras De magnesio Que ocupo Estoy Aportando 3.5 Libras De Potasio Que se las Tengo que restar Al cálculo Que hice aquí Con el KCN Entonces Ya no sería 18 Sino que 18 Menos Las 3.5 Libras De aquí Me queda 14.5 Y hago el Recalque 14.5 Por 100 Entre 60 Y Ya no son 30 aquí Sino que son 24 24 libras De KCN Hoy Si tenemos Completa Toda La Fórmula Podemos Hacer Una Una Sumatoria Más o Menos Para ver Si no se Nos pasó De 100 Para ver Si la Fórmula Aguanta Yo voy a Ser Un cuadro Aquí Estaríamos Hablando De 36 Libras De Eso Más Estaría Hablando De 6 Libras Super Fosfato Tripler Estaría Hablando De 24 Libras De KCL Estaría Hablando De 11 Libras De Estratos De Calcium Estaría Hablando De 16 Libras De KAMAR Estaría Hablando De 6 Libras De Ácido Bórico Y Estaría Hablando De 3 Libras De Sulfato Sulfato De 5 Yo sumo Todo esto Creo que Se me Pasa De 100 Vamos A ver 36 Más 6 Más 24 Más 11 Más 10 Y 6 Más 9 Me sale 102 Aquí Me sale Un saco De 102 Libras Esto se podría Tal vez Dividir Un poco En cada Uno de Estos Tal vez Un 1% Aquí O aquí Podría Ser 0.7 O aquí Podría Ser En vez De 1 Este Podría Ser 0.7 Y Este Podría Dejarse En 1 Y No Bajarían Las Libras De Esto ¿Verdad? Así Que se Juega Con Las Fórmulas Porque No Puede Llevar Más De 100 Libras En El Quintal Entonces En Aquí En Este Caso Yo Puse 1 1 Esto Es Una Lo Puse Como Un Experimento Solo Para Ver Cómo Que Se Calcula Esto Pero Si Ustedes Tienen Que Le Cuadren Las 100 Libras Este Boro Lo Pueden Bajar A 0.7 0.5 Que se Yo Este También Aquí Podemos Jugar Con Estos Dos Porque Son Elementos Que Se Ocupan En Menor Cantidad Y Verdad Ya Cuando Usted Habla De Un 1% Está Hablando De Cómo Se Llama De Una Buena Cantidad De Un Micro Elemento Un 1% Está Hablando De 10.000 PPM Un 1% Es Igual A 10.000 PPM O Aparte Por Millón De Ese Elemento Verdad Si Lo Queremos Ver De Jamal Entonces Ahorita En Vamos A Terminar Esta Parte Y Vamos A Entrar A La Segunda Parte O Al Segundo Ítems De Lo Que Es Esta Capacitación Sea A D Gracias. Doctor, tenemos una mano levantada nuevamente del colega Cristian de Colombia. Espera, qué pena, doctor. Pero yo en los tres ejercicios, doctor, veo que si en el mercado hay la disponibilidad de los elementos solos, solo nitrógeno, solo, es mucho más fácil para agricultores llegar a hacer las mezclas a cortes de la mezcla que tengan. Cuando hay solamente disponibilidad de nutrientes compuestos. Mire, todos estos productos que yo le acabo de poner ahí para elaborar esta fórmula, usted los encuentra en el mercado. Todos. Claro, usted puede encontrar borax, que tiene boro más alto. Puede encontrar otra fuente de zinc. Puede encontrar otra fuente de magnesio, un óxido de magnesio. Un magnesil. ¿Verdad? Puede encontrar posiblemente otra fuente de azufre. Pero usted, lo importante, lo que yo quiero esta mañana que aprendan es cómo conociendo el producto. Lo importante aquí es conocer la concentración que tiene el producto del elemento que yo quiero suplir en la fórmula. Si usted conoce la concentración de ese elemento, lo demás es pura matemática. Lo demás es matemática. Entonces, yo sé que estos insumos, usted dirá, bueno, y para mezclarlos. Claro que se puede mezclar. ¿Verdad? Esto como nosotros decimos, al momento de tirar esto, usted puede, usted puede hacer esta mezcla. Si quiere preparar un quintal, usted mira, pero un quintal es poquito. Ok, entonces preparemos cinco, siete, ocho quintales. Y esto que usted ve aquí lo multiplica, lo multiplica por cinco y ya le salen cinco quintales. Lo multiplica por tres, tres quintales, por diez, etc. O sea, esto es para un quintal. Entonces, usted, dependiendo la cantidad de sacos que va a tirar por manzana, así puede usted, cómo se llama, elaborar esto. Pero los insumos los encuentra en el mercado. Muchas gracias. Estimado doctor, tenemos una pregunta también, una mano levantada de Yuri Rueda. Adelante, Yuri. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Digamos que estas opciones que tenemos aquí para realizar la mezcla física, pero también de pronto, si tenemos otras fuentes, no depende también de pronto la asimilación de estas. Disculpe, no escuché muy bien la pregunta, disculpe. Digamos, si un ejemplo tenemos, en vez de un POSO5 normal, como dice el superfosfato de amonio del DAP, pero si tenemos una fuente de fósforo que sea más asimilable, digamos que quede un poquito menor la relación de ese cinco, ¿interferiría en esto? O sea, o me refiero también, digamos, la uria. Nosotros acá en el mercado o en Colombia encontramos productos que vienen a base de nitratos o de sulfato. Entonces, un ejemplo, si esa uria no nos queda en un 46%, pero nos queda un poco más baja, pero la asimilación de este producto es más alta que una uria normal. Ah, ok, no, mire. O sea, usted puede utilizar cualquier fuente. Entonces, entiendo, porque por ejemplo, hay elementos que son de más rápida asimilación. Yo le pongo a usted nitratos contra amoniacales. Los nítricos, todas las fuentes nitrogenadas nítricas son de más rápida asimilación y ellos no acidifican el suelo, ¿verdad? Entonces, usted puede utilizar un, 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 qué sé yo, un nitrato de, de potasio, ¿eh? Que tiene potasio y tiene también, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, nitrógeno. Un nitrato de magnesio. Ya mete magnesio y está metiendo un 12 o 13 por ciento de nitrógeno. Un nitrato de potasio está metiendo un 45 por ciento de potasio, pero está poniendo un 14 por ciento de nitrógeno, nítrico, más nítrico. Y si encima calcula un nitrato de calcio, ya lleva un acumulado como de 36 por ciento sobre el nitrógeno nítrico. Sí, perfectamente puede hacerlo. La cuestión es que las relaciones, las relaciones, hay que irlas guardando, conociendo la concentración del elemento. Si usted conoce perfectamente cuál es la concentración de esa fuente nitrogenada, no hay ningún problema. Usted puede sustituir la urea por, eh, ¿cómo se llama? Por cualquier fuente nitrogenada. ¿Verdad? Aquí solo, solo puse, eh, 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 un marco referencial de la fuente que es más común y la que más concentración de nitrógeno tiene porque nos abarata. O sea, que usted con menos libras, eh, cubre bastante, eh, eh, porcentaje de nitrógeno, ¿verdad? Eh, en la fórmula. Por eso utilizo la urea. Pero usted perfectamente puede utilizar. Usted dirá, no, es que yo no quiero una fuente que me acidifique el suelo porque la urea tiene un 74 por ciento, un 84 por ciento de índice de acidez. Yo necesito una fuente nítrica que no me meta acidez al suelo. Excelente. Vámonos con que hay tu fuente nítrica. Lo único que es que tenemos que ver qué concentración tiene en el producto. ¿Verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. A la bordo. A la bordo. A la bordo. Gracias por ver el video.